eh entrando eh en materia y estábamos hablando de de la pelea de Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas Nevada en la T-Mobile Arena cuando este pues él decía que la UFC le hacía lo que él era jugar, se llenó, se puso a reventar la la pelea del UFC ahí en la esfera, es decir, hay pa todos los gustos. Claro. Y hay pa toda la gente eh a mí no me tendría que gustar el deporte de la UFC me parece muy salvaje a mí en lo personal pero bueno pero vayamos a a la pelea de Saúl Canelo Álvarez que fue un exitazo de rating de Televisa tuvo tres millones y tantos. Wow. Ahorita te ahorita te digo ahorita te digo cómo cómo lo fue de rating a a la pelea de del Canelo. Estaba Diego Luna, ¿no? Diego Luna, Gael. Yo no reconocía a Gael con esa barba y ese esa modita que trae, no, no, ni se reconocía a vos. Se ve muy avejentado, ¿no? Con esa barba. Este. Y es un hombre muy guapo. No, no, no lo vi, sí. Sí, está, hasta los memes decían que me parecía profesor de filosofía y letras, algo así porque no ¿Qué te pareció la pelea? Digo, no, no se ha caracterizado nunca por por estar muy a la moda, ¿no? Mira, velo, ahí está. Es Gael. Es Gael, ve. Ah. ¿Verdad? Esa barba. Y mira Diego Luna que que estuvieron, que sabemos que tienen una amistad ya desde hace muchos años, pero ahí estuvieron disfrutando de la pelea de del Canelo, incluso los invitaron también un poco a a comentar de de la pelea. ¿Dónde en Televisa o Nostraga? Sí, en Televisa. A ver, oígate, Televisa, tuvo la América Guadalajara, donde ganó la América por cierto. Claro. Y. ¿Cómo suele suceder? Dos millones setecientos setenta y cinco mil personas lo día, o sea, es una locura. Pero déjame te digo que cerró con tres millones doscientos setenta y seis mil. Y. Lo de el Canelo. Llegó a tener. Qué. Qué locura, eh. Tres millones trescientos veintiún mil. Tres millones trescientos veintiún mil. Llegaron a. A estar en canal cinco con la pelea del Canelo y en canal. Eh. Siete. Pues no les fue mal, pero llegaron, llegó el momento que llegaron a un millón novecientos setenta y seis mil. Pero ¿también está bien o vos? Es mucho. Claro. Pero es las dos terceras parte, o sea, le le ganó por un millón cien mil Televisa. Sí. Y y te y fíjate, Azteca fueron muy listos porque pusieron la película del rey león en en live action y ¿Ya has visto eso? No. ¿No has visto cómo está la nueva? O sea, tú ves el rey león. Es la historia del rey león con leones de verdad. Ah, claro, sí. Se llama live action. Y este y ves a pumba que es un cerdito, un ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Un jabalí. Un jabalí. Un jabalí de verdad. Y ves a pumba, a Timón, que es un lémur, un lémur de verdad. O sea, y es precioso, es maravilloso. Tan es así que yo no lo había visto, me fui a Disney Channel a ver este tipo de películas. Qué cosa tan hermosa, ¿Eh? Ajá. Y después se siguieron con la con la pelea de del Canelo y y después el primer capítulo de los Chaves. Ajá. No lo vi. Está muy bueno. Está muy bueno, hoy lo voy a ver, fíjate. Está muy divertido. Eh, está, está muy divertido, este, y, pero, pues, los ganaron fue en Televisa, ¿Eh? Y mira que era raro que ganara Televisa, ¿Eh? Durante mucho tiempo en Vox, creo que los número uno fue por, y por mucho TV Azteca. O sea, y lo platicamos muchas veces. Claro. De que tenían figuras muy importantes para, para comentar el Vox y que ahora ya le haya ganado Televisa, entonces algo está fallando ahí. Pero mira. O será porque se llevaron. Se llevaron. Tuvieron el clásico antes. Tuvieron al Zar. Ajá. El Zar creo que es una parte determinante, aunque creo que Chávez es el fiel de la balanza. Por Chávez, mucha gente lo vemos en Azteca. Exactamente. Por Chávez. Digo que aparte tiene unas puntadas muy chistosas y que se le salen las groserías así tal cual es, ¿No? Que no se sabe controlar, pero lo hace muy bien. No dice cuando dijo, es que dice Vicente Fernández cantó en mi en mi pelea. Se le chingo mi madre. Por eso te digo, o sea, habla tal cual es pero creo que sí, sí obviamente forma parte importante del equipo de Azteca y llama la atención que ahora no quedaron ellos en primer lugar.